Hola, bueno, soy día 24 de enero de 2021, vengo a enseñaros dónde está el 2 de copas, y es que se encuentra en esta casa de aquí. Justo aquí, en la mesita de noche, la vais a encontrar. Dicho esto, lo de siempre, coméntame uno, o quiero unirme, o cualquier cosa así, para recibir una invitación a un Discord Gaming. Dicho esto, pasa buen día, y chao chao.